Una idea muy bonita, pero todavía muy romántica, porque hacia el futuro yo creo que va a ser necesaria y ojalá se dé, pero el futuro no inmediato, sino de varios años. Con la capacidad instalada, actualmente es suficiente para Salamanca. Es mucho trabajo, pero es suficiente. Sí, es Salamanca, es más, él tiene muchos años que estuvo de socorrista, ya había sido jefe del patronato, entonces nuevamente creo que es un agente capaz y confiable.